Hola mis amigos, nuevamente su amigo López con ustedes pues hoy estamos en Fish Lake nuevamente estamos con unos amigos, un amigo de trabajo, ahí está, es Jared, su nombre, ahorita su hijito también, tratamos el grupo de pesca hoy, ahí está, es su primer día de pesca de él entonces está poniendo su cañita todavía, es su primera vez pescando, entonces por acá están nuestros equipos de pesquita, entonces lo que hoy vamos a estar atrapando es truchas, solamente hay truchas en este lago entonces solo eso vamos a estar atrapando, bueno sin más que hablar vamos a comenzar este vídeo y atrapar truchas ok, vamos a hacer el primer lance, el primer lance oh, no hay viento creo que las truchas están durmiendo no quieren salir, es que estaba el animal por ahí comiendo truchas, por eso ya no hay truchas aquí a este lado ya el beaver estaba por ahí try and catch the beaver there he is ha ha ha, el primero la primera, la primera, la primera, la primera, el primer tiro maybe if you cast that fish out, you'll catch a beaver maybe is this what he's using, one of these things the black ones yeah that's the nice ones open that up, be careful that's sharp it's my favorite lures for fishing I thought you said I'm trying to move the jacket I thought you did no, I had up two slatshakes on that was circle de mitad no 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 fishing line mixed with algae I just had to fix, oh hey oh, that one is a nice one that one is a nice one que el bote lejos y lo recoja lento que el bote y recoja lento wow esta va a ir para almuerzo esto es grande esto es grande mira eso mira eso que es un buen traje jajaja mira eso es un pata veamos cuánto pesa tienes una caja? no creo que tengo oh mira que trucha wow este mide como sus 17 pulgadas ok pongalo en su en su boca en su boca? ya ay agarramolo aqui en suelo creo es como 2 2 pounds ya yo creo que si porque esta bien gorda vamos a ver eso ya 15 pulgadas se lastimó el suelo y donde se ve? en este lado yo no se a ver esta la marca una libre y media ok lo voy a llevar o para no se que piensas? no no regresamos? ya vamos a estar por unas horas ya entonces aqui tiene la primera trucha y se va a ir lo que queremos de hoy es que todos atrapemos truchas entonces ahi esta jere siendo su primer día de pesca en su vida atrapó su primera trucha de 5 kilos ¿cuántos kilos? creo que 8 kilos 8 kilos 8 kilos jere 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 ahi esta las truchitas es una rainbow y el también está utilizando el mismo señuelo que yo estoy utilizando porque es muy muy bueno y efectivo necesitas alicates jere 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 tal vez jere 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 ok ahí está ahí está truchita regresa a su casa vamos a ver, vamos a ver, pequeño o grande pobrecito, bebito salida rápida yo tengo frío, I'm cold mi amigo acaba de atrapar otra he's a cheater you change color oh, that's a nice one hey, that's a nice one wow trita, trita trita, trita trita, trita wow todas estas truchas son como de 15 pulgadas, la mayoría algunas son flajitas, otras son más gorditas ok, el mío atrapó una aquí buen tamaño buen tamaño nice es un guardador no, es un poco no no cuando el trucho tiene como de 5 lbs lo mantenemos otro, otro otro, otro pero es pequeño el papá pitufo trapa otro ¿por qué? yo lo tengo, lo tengo en mi piso eh, ¿por qué sólo trapa chiquitas? ahí está bien ¿estás usando la cucharita? sí, estás usando otro tipo la cucharita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!